Un feliz sábado querido amigo, que tal? Te saluda tu amigo Diego Armando desde la ciudad de Trujillo, Perú Que hermoso es tener este día, para disfrutar, para alabar a nuestro Dios La matutina para hoy lleva por título, 2 clases de justicia, parte 1 El versículo está en Mateo capítulo 19, versos 16 y 17 Maestro bueno, que bien haré para tener la vida eterna Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Los adventistas a lo largo de los años, han oído mucho acerca de la cuestión De la justificación por la fe en el congreso de la asociación general de 1888 ¿Pero qué enseñaban Jones y Wagoner en realidad? ¿Y qué posturas de Smith y Baddell necesitaban corregirse? Pasaremos varios días considerando las respuestas a esas preguntas Quizá la mejor forma de introducir el tema sea mediante los editoriales de Urias Smith En la review de enero de 1888 En un artículo del 3 de enero titulado El punto principal afirmaba que el objetivo de los pioneros adventistas Era anunciar la última proclamación de la segunda venida Y llevar a las almas a Cristo Mediante la obediencia a esta verdad de prueba final Este era el único punto objetivo de todos sus esfuerzos Y el fin buscado no se lo consideraba ganado A menos que las almas se convirtieran a Dios Y que llevara a buscar a través de una obediencia inteligente A todos sus mandamientos Una preparación del Señor del Cielo Smith unió el punto principal Con el mensaje del tercer ángel Subrayando la palabra guardar Al citar Apocalipsis 14.12 de esta manera Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Debemos detenernos aquí por un momento Piensa en esto ¿Cómo llega la gente a Cristo? ¿Mediante la obediencia como afirma Smith? ¿O por algún otro método? Este énfasis vuelve a aparecer en su último editorial de enero de 1888 Condiciones de vida eterna Pasó sus comentarios en la pregunta del joven rico a Cristo Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La respuesta bíblica, proclamó Smith Podría resumirse en una proposición como Arrepiéntete, crece, obedece y vive Afirmaba que esa era la respuesta de Jesús Al fin y al cabo No le dijo al joven rico Si quieres entrar en la vida eterna Guarda los mandamientos Smith siguió señalando que El problema con la justicia de los fariseos Era que no habían alcanzado Un grado aceptable de carácter moral En relación con la ley moral Al seguir la falsa pista de José Bates Sobre el significado de la historia del joven rico Smith y sus colegas Estaban sumidos en el legalismo Aún no habían descubierto la relación Neotestamentaria Entre la ley y el evangelio Algunos de nosotros Y me incluyo Hemos luchado fuertemente con el mismo tema Pero espera De eso se trata 1888 Oremos Bendito Padre Ayúdanos en este estudio diario Y ayúdanos Señor a comprender Que nos lleva a ti En el nombre de Jesús Tu Hijo Amén Querido amigo Pasa un hermoso sábado Y yo te espero el día de mañana Nos escucharemos aquí En reflexiones matinales Punto com Reflexiones matinales Dios te bendiga Más Amén 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 Gracias por ver el video.